Se inaugurará el primer tramo de la reconversión del alumbrado público de la calle Ramos Mejía en las cuadras comprendidas entre Ayacucho y Polito Yrigoyen. Esta obra posee por cuadra alrededor de cuatro luminarias, lo que da un total de 40 columnas con equipo nuevo. A las 20 horas se va a inaugurar este primer tramo de la reconversión del alumbrado público en la calle Ramos Mejías. Este primer tramo va desde Ayacucho hasta Hipólito Yrigoyen. Son 10 cuadras en las cuales van a estar equipadas con cuatro luminarias por cuadra, así que digamos estamos hablando de unas 40 columnas con equipos totalmente nuevos. Así que mañana a las 8 de la noche se va a hacer inauguración acá desde la esquina donde tenemos uno de los tableros, porque esta zona la comandan cuatro tableros, pero hay un tablero que es el que está acá, digamos en la esquina de Sarmiento y Ramos Mejías, y bueno, de ahí se hará la ceremonia inaugural. Miguel, ¿quiénes son los que van a presenciar dicha ceremonia? No, vendrá el, estará el intendente, estará el gabinete, y después concejales y vecinos, están todos invitados. Sí, aprovecho también la oportunidad para invitar a todos los vecinos, no solamente de la calle Ramos Mejías, sino todos los vecinos, que siempre acompañan en este tipo de inauguraciones. Ya te digo, hemos hecho muchas, porque se ha hecho Necochea, Rivadavia, Moreno, y bueno, hoy estamos ya haciendo este primer tramo. Nos queda un segundo tramo, que también vamos a empezar, ya estamos trabajando ya, pero es desde Irigoyen hasta Fortinera, más o menos, hasta el fondo. También está previsto, nosotros ya tenemos todo el material, así que estamos trabajando para completarlo lo más rápido que se pueda. Pero bueno, es importante este tramo por el tema de que en esta calle hay muchas combinaciones de tableros, y bueno, y esto nos complica un poco en el tema de la inauguración, por el tema de la oscuridad que uno tiene que tener cortada, digamos, hasta el momento de la inauguración. Pero bueno, le hemos encontrado esta vuelta, así que ya te digo, mañana este tramo. Van a ser equipos de 150 vatios de sodio, que bueno, que son los típicos que venimos utilizando en todo el resto de las reconversiones de alumbrado público. El tema es que hace un montón, ya hace tiempo que está instalado. Bueno, había que resolver una serie de cuestiones técnicas, que ya están todas terminadas, y ahora ya, digamos, estamos en el proceso de final de puesta en marcha. Para poner en marcha, que se tuvo un trabajo que se hace en el día, que es todo lo que hay que desconectar primero, todo el equipamiento existente, digamos, que se utiliza hasta el día de esta noche, se desconecta mañana a la mañana, se conectan todos los equipos nuevos y se van probando. De esa manera, digamos, se deja mañana a la noche, se inaugura todo lo que es la red nueva. Y bueno, y después ya la semana que viene comenzaremos a levantar todo el equipamiento existente, el cual también nosotros estamos en este momento estudiando dónde utilizarlo, porque es un material que nos sirve para reutilizar en otros barrios. Fundamentalmente, todo lo que es el tema de los brazos. Brazos, son todos equipos que están funcionando hoy. Así que hay que desmontarlos y preservarlos y ir definiendo sectores para ir volviéndolos a instalar. Se quedan todos los vecinos invitados, los de Ramón Mejía, más todos los vecinos de Maipú que quieran participar, a las 20 horas, frente a las oficinas acá de Telefónica, así que en calle Ramón Mejía, casi Sarmiento. Así que los esperamos a todos.